El baile de las mariposas. Observa el delicado vuelo de las mariposas, danzando entre las flores con una gracia etérea. Su corta vida es un recordatorio de la fugacidad de la belleza y la transformación constante que nos rodea. Al igual que las mariposas, cada uno de nosotros experimenta periodos de cambio y renacimiento. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestras viejas limitaciones y permitirnos florecer en nuevas formas de ser?